Mi nombre es Luis Carlos Esquivel, soy papá de cinco hijos. El mayor tiene aproximadamente ya como unos 40 años, ya casi me alcanza y ahí hacia abajo tengo hasta cuatro, hasta cinco y el menor es mi hijo Juan Carlos que es especial. ¿Qué significa ser papá? Ser papá es lo máximo y ser papá de un hijo especial es un regalo del cielo definitivamente. Tener hijos es una bendición. El amor hacia los hijos se reparte, es igual. Lo que pasa es que con un hijo especial hay algo, algo más grande. Es como una realización, sí, es una realización muy grande y digamos, sí. No podría en pocas palabras resumirle toda la experiencia del aprendizaje que he tenido con mi hijo especial y con todos. Pero cuando uno los ve caminando por ahí y que se van haciendo adultos, uno se siente tranquilo y realizado. Pero con un niño como Juan Carlos es otro mundo. Yo admiro mucho a todos los papás responsables que tienen hijos especiales. Sus cuatro hijos mayores ya están grandes y son profesionales. El menor tiene 17 años y es especial. Don Luis Carlos tiene que atenderlo y ayudarle a su esposa porque es muy pesado y requiere mucha atención. Hay que bajarlo, subirlo de la silla, hay que vestirlo, hay que llevarlo, ponerlo a orinar, hay que llevarlo, todo lo que hay que hacer. Y me decía usted que usted prácticamente es el que tiene que asumir eso todos los días. Ah, sí, porque la mamá es pequeñita y Juan Carlos pesa demasiado, sí. Y la otra es que uno toma la conciencia de que es algo a hacerlo con todo el amor hasta que el cuerpo aguante. Incluso ya tengo problemas en las cervicales y en la espalda un poquito por el peso. ¿Qué le diría a sus hijos? Que si algún día de estos se me termina la vida, que no me lo abandonen, ¿verdad? Que tengan un chispacito ahí de amor para él.